Justo ahorita se le ocurrió a todos los perros ponerse a ladrar. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo estoy muy feliz de traerles este video que como pueden ver en el título es un video del maquillaje que traigo el día de hoy. Es un maquillaje que traía en vivo que les hice y muchas de ustedes me pidieron que hiciera este maquillaje así que prefería hacerlo en un video pregrabado, editado para que se notaran mejor los colores y la técnica. Así que ese es el video que les tengo el día de hoy. Es un maquillaje súper sencillo, en serio no van a creer lo fácil que es hacerlo. Y les tengo tres propuestas de labial, esta y dos más. Así que si quieren saber cómo hice este maquillaje y cuáles son las propuestas, no se muevan y sigan viendo. El primer que voy a ocupar es el de Helden. Ya está en las últimas, pero es un primer bastante bueno. Así en consistencia de gel. Y lo voy a poner principalmente aquí en esta zona, que es donde tengo más poros. Voy a aplicar mi base de Jordana. La voy a difuminar con mi Beauty Blender. Voy a hacer una mezcla de correctores. Son estos dos de aquí, uno de LA Girl y este de Essence. Los combino porque el de LA Girl tiene una subtonalidad un poquito rosita. No me queda mal el tono, pero el de Essence tiene una subtonalidad más amarillita. Entonces me ayuda a contrarrestar. Y aparte el de Essence no tiene mucha cobertura. Solamente es como para eliminar ese tonito rosa. Voy a sellar todo con mi polvo de Italia y una brochita suelta. Este polvo no tiene mucha cobertura, pero me gusta para sellar el maquillaje. Vamos a tomar el primer tono de transición, que va a ser este café clarito, con un pincel de difuminar. Lo vamos a poner de la cuenca hacia la ceja. Con un pincel de difuminar más finito voy a tomar el color más oscuro de la paleta, que es el cafecito. Y lo vamos a aplicar en la esquina externa. Y vamos a difuminar un poquito hacia adentro. Solamente hasta dos tercios del ojo. Y este únicamente va a quedar en la cuenca, no lo vamos a subir tanto. Y volvemos con la primer brochita para difuminar. Con un pincel plano voy a tomar el tono Calabazas. Es un tono rosita, pero este es brilloso. Lo vamos a poner en todo el párpado. A toquecitos para impregnar el color. Y ahora vamos a hacer ese efecto como de cut crease. Marcándolo, haciendo el pincel de un lado a otro. Pueden ver ahí como se marca. Y ya después nada más vamos a barrer el color. Y como las otras sombras son mate, hace ese efecto bonito de difuminado. Voy a volver al tono café oscuro. Para marcar un poquitito más. Con el primer pincel de difuminar voy a tomar el tono vainilla mate. Para iluminar el hueso de la ceja. Y difuminamos un poquito con el primer color. Voy a tomar mi delineador. Voy a ocupar este líquido de la marca Prosa. Y voy a hacer un delineado relativamente sencillo. Es un delineado de gato. El mismo color café oscuro con el pincel delgadito. Lo vamos a poner por la línea de las pestañas. Sin llegar al lagrimal. Voy a poner pestañas postizas. Y regresamos con el resto del maquillaje. Ya puse las pestañas. Y las que estoy usando son de Adara en el modelo Abril. Como ven, se ven súper bonitas. Porque dan mucha expresión al ojo. Y para terminar con los ojos justamente. Voy a tomar el mismo tono calabazas. Con mi dedicho. Y lo voy a poner en el lagrimal. Y ahora vamos con el resto del maquillaje. Voy a tomar mi rubor piloncillo de Bisú. Con esta brochita. Medio gordita. Para hacer contorno. Este rubor de Bisú me encanta para hacer el contorno. Porque como ven no es para nada rojizo. Y además es muy pigmentado. Y me gusta porque se funde muy bien con los rubores que le ponga. Recuerden continuar de aquí del pómulo. Esta línea hacia la frente. Para que no se vea ahí como cortado el color. Déjenme si quieren que les haga un video de cómo hacer contorno básico. Así como para cada... Así como no tan elaborado. O un contorno general. Y yo con mucho gusto se los hago. Ya que tenemos el contorno. Voy a tomar también de Bisú este rubor. Que es el tono malva. Y es un rubor que he estado usando un montón de veces. Con esta brochita. La verdad es que antes no me gustaba. Como que... No notaba el color en mi piel. Pero... Ya ahora me ha gustado mucho. Y les digo que lo uso diario. Y con este maquillaje me gusta muchísimo cómo se ve. Vean. Es un color súper bonito. De iluminador voy a tomar esta paleta de Beauty Creations. Que es la Sweet Glow. Que me preguntaron en el video en vivo qué iluminador traía. Y lo que hice fue una combinación del rosa con el amarillo. Muy poquito y con cuidado porque estos iluminadores, vean... Son... El glow a todo lo que da. También me gusta poner un poquito aquí en la puntita de la ceja. Un poquito en la nariz. Y arriba de los labios. Y de labiales les tengo tres opciones. Son... Este color. Que traía justamente en el video donde me pidieron el maquillaje. Y de otros dos colores. Algo súper navideño que es un tono rojo. Y algo muy natural. Así que les voy a dejar los clips de cómo se ven. ¡Gracias! 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 Muy bien, muchachas y muchachos. Así es como terminamos con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y díganme qué opción de labial es el que les gusta más. O con qué labial lo combinarían. Y no se vayan sin suscribirse al canal. En el botoncito rojo que dice suscribirse. O en mi cara que va a aparecer al final de este video. También seguirme en mis redes sociales que son Facebook e Instagram. Los links aquí en la cajita de información. Ya saben. O a veces ahí les aviso cuándo voy a subir video. Pues me gustará mucho tenerlas por allá. Y también si eres nueva, gracias por ver este video. Y si te gustó el contenido, pues te invito a suscribirte. Y formar parte de esta familia. Y recuerden que los productos van a estar listados en la cajita de información también. Por si tienen duda de algún producto, ahí lo pueden checar. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.